El agua es fuente de música Todo lo que se mueve suena Y que es este universo de movimiento Entonces todo está continuamente sonando Nosotros no podemos parar, necesitamos la plata ¿Tú te has puesto a pensar qué hubiera pasado si el monstruo ese explotaba? ¿Vos sabés muy bien que esos son los tipos que te atacaron? ¿O si no me dejaste a mí? ¿Por qué no me avisaste? ¿Dejarme a mí? ¿Qué hubieras hecho? Yo estoy actuando de acuerdo con la justicia El plaquete nos da 50 horas más y vas a un privado con él ¡La Pepe! ¡Eres un chiquillo! ¡Un comemíata y un bugarrón! Yo soy el rey de La Habana Y a mí hay que respetarme